Gracias, compañeros de los estudios. En este momento me acompaña el portavoz de turno de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, el inspector Obed Reyes. Inspector, hasta este momento, ¿qué información, qué datos investigativos tienen ustedes sobre la masacre registrada este día en el sector del Anillo Periférico, donde murieron dos féminas y dos hombres? Bueno, sí, efectivamente, hoy lamentable este hecho que ocurrió en la capital, donde viste de luto muchas familias, pero ya el equipo de inteligencia y de la Dirección Policial están trabajando y tras la pista de estas personas. Realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí tenemos los datos de estas personas, que es Carlos Armando Sánchez, Kenia, que es compañera de Carlos Armando, y tenemos a Ana, que es sobrina de Kenia. Tres de ellos prácticamente eran familias y vivían en la misma habitación, y el otro que era también vecino de ahí, del sector de Villanueva. Ellos residían en el sector número tres de la colonia Villanueva, y según la información que se maneja, laboraban como limpia vidrios en un sector de Comoyaguela. Sí, ellos se dedicaban a limpiar vidrios, y eso era el trabajo que ellos mantenían actualmente, y pues hoy lamentablemente fueron asesinados en este hecho ahí, que lamentamos en la capital. Hasta el momento, ¿la hipótesis que ustedes como agentes investigativos tienen en torno a este caso? Sí, tenemos ya la hipótesis, tenemos ya la secuencia. Ahorita los equipos se han movilizado para dar y poder dar con los resultados sobre este hecho. No podemos entrar en detalle porque ahorita el equipo está trabajando para ver si posteriormente damos el resultado que corresponde de esta muerte múltiple. Perfecto, muchas gracias. Ahora, en otro tema, hoy se ha registrado la detención de cuatro personas, esto, capturados por el delito de robo agravado en un mercadito en la Colombia Cerro Grande. ¿Algo mostrado en un video que circula en redes sociales? Sí, efectivamente, la Policía Nacional, la Dirección Policial sigue trabajando sobre estas estructuras que se dedican a delinquir, y hoy posteriormente pues la Policía Nacional ha logrado la captura de dos, de cuatro miembros de una estructura en la cual dos eran del sexo femenino y dos del sexo masculino, y mediante el seguimiento y la vigilancia se ha logrado la captura de estas personas. Ya como usted lo dice, pues ya a día se venía manejando del modo operandi de estas personas. Estas personas pues entraban al mercadito, uno distraía al dueño y los otros tres posteriormente llenaban sus mochilas de la mercadería y luego salían huyendo del lugar. La Policía pues movilizó un equipo especialmente para dar con el paradero de estas personas, donde se ha logrado efectivamente lo que es la captura de estas personas. Bueno, muchas gracias al inspector Obed Reyes por esta importante información en torno a la muerte registrada esta mañana de cuatro personas y de igual forma de las detenciones realizadas en las últimas horas. En cámaras de Alejandro Irias, regreso con ustedes hasta los estudios, compañeros. Gracias.